Cafenio presenta las buenas noticias en Proyecto Puente. Cafenio, más allá del sabor. Volvemos con más información. Gerlia Gómez Blanco, ella es mamá de Sebastián Noé Amador. Ahí está la historia en proyectopuente.com.mx como Sebastián, pues hace tres años donó sus órganos a cinco niños en Sonora y Nuevo León. ¿Cómo fue esta historia y lo que nos deja de aprendizaje la donación? Gerlia, buenos días. ¿Es Gerlia? A ver, no, colgó. Ahí en proyectopuente.com.mx, escrita por Astrid Arellano, era noche de carnaval en Puerto Peñasco, el 2 de marzo del 2018. Gerlia asistió, alistó a Sebastián, su hijo de 10 años, y a una niña pequeña que cuidaba. Salieron juntos rumbo a la casa de una amiga, Abigail y su niño. Se habían organizado para verse e irse todos juntos en el mismo carro y divertirse cerca de la playa. Cada que habla de Sebastián, a Gerlia Gómez le iluminan los ojos. A través de la pantalla, por una videollamada en Zoom, esta madre de 40 años, originaria de aquel municipio, sonríe y describe al más pequeño de sus dos hijos, Sebastián, el ocurrente. Sebastián, el espontáneo, el de las pláticas infinitas, el amiguero, el chipilón, el que le daba clases de zumba a sus compañeros de quinto de primaria en educación física. Sebastián, el capitán, Tatay, el mandón y alegría de la casa, el niño chispa. Gerlia dice, cuando nosotros veníamos, el semáforo estaba en verde, ella pasó y en eso venía una pipa de la marina que no traía estrobos o algún código. Se pasó el semáforo y fue cuando los impactó. Nos arrastró unos metros, mi amiga murió al instante y a mi hijo lo tuvieron que trasladar. Ya iba inconsciente, no llevaba ningún golpe, iba completito, pero dicen los doctores que se le desconectó, que se le desconectó. Gerlia hace una pausa para señalarse la nuca con su mano y platícanos, por favor, de esta historia de cómo los órganos de tu hijo, Gerlia Gómez, buenos días, bienvenida a Proyecto Puente, pues se multiplicó, Sebastián, porque donó sus cinco órganos a cinco niños en Sonora y Nuevo León. Gerlia. Y platícanos, por favor, de esta historia de cómo los órganos de tu hijo, Gerlia Gómez, buenos días, venía a Proyecto Puente, pues se multiplicó, Sebastián, porque donó sus cinco órganos a cinco niños en Sonora y Nuevo León. A ver, vamos con el teléfono, a ver, Gerlia, ¿está por ahí? Buenos días. Buenos días. A ver, platícanos, es que si me puede, ella tiene, si le puedes bajar, por favor, está muy, estás en altavoz y me está haciendo eco y por eso nos hemos tardado. A ver, ¿me escuchas por ahí? Sí, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, platícame, por favor, un poco de cómo fue esta donación que hizo tu hijo después del accidente y la importancia de esta acción. A ver, estoy teniendo problemas con la comunicación con Gerlia, por favor, si me pudieran ayudar, porque la historia está muy interesante. Si no, también está ahí en ProyectoPuente.com.mx. Gerlia se aferró a la niña que llevaba sobre las piernas y se encorvó sobre ella. Gracias a su reacción, a la pequeña no le pasó nada, pero ella quedó lastimada en la columna y del pie izquierdo. Estuvo en el hospital, pero no le importó, pidió su alta voluntaria en el IMSS cuando le dijeron que su hijo, que estaba en la sala de emergencias del Hospital General de Puerto Peñasco, sería llevado a la capital. La mañana, el 11 de marzo, avisaron a la familia que le retirarían los sedantes a Sebastián para que despertara, pero pasaron las horas y el equipo médico se preocupó. Gerlia, buenos días. Hola, buenos días. Nos vimos por llamada porque teníamos problemas con Zoom. Discúlpanos. No, no hay problema. Estaba, creo, en altavoz. Platícanos un poco, por favor, de cómo fue la donación que hacen ustedes, vaya, con cómo es que, pues, tu hijo está presente en cinco personas más, Gerlia. Fue una situación de veras que muy difícil, ¿no?, entregar, cuando te comunican que ya no hay nada que hacer, que tu hijo, pues, ha tenido muerte cerebral, que ya le han hecho la lucha, pues, para que pudiera despertar y, pues, no fue posible, ¿no? Bueno, pues, hablaron sobre la donación de órganos y me dijeron también que era la decisión que yo tomara, que podían tener al niño en el hospital dándole los cuidados que tenía que, que se merecía o era la donación de órganos. O sea, lo iban a tener en el hospital hasta que el niño dejara de existir, ¿no?, que sus órganos ya... Y me hablaron sobre la donación de órganos. La verdad, fue muy difícil tomar esa decisión en el momento. Tomé, tomó todo un día, toda una noche para yo poder decir que sí. Ya, al otro día, en la... Al día siguiente, en la visita, yo hablé con los doctores. Y, pues, efectivamente, les dije que sí, que se aceptaba, porque yo no quería que otra mamá sufriera lo que en este momento yo estaba sufriendo. Fue una... Le cumplí una voluntad a mi niño, que tan solo de 10 años, él ya lo había comentado con la mamá de una amiguita de él. Y así fue, que yo no quería que otras mamás vivieran este dolor tan grande. Y yo sé, pues, que él sigue vivo en esas personitas que, desgraciadamente, yo no sé quiénes son, pero, pues, él ahí anda. ¿Cómo fue que le preguntó, o, Argelia, a tu niño, dices, cómo fue que le platicó a una amiga de él, antes del accidente? Fue, sí, fue antes del accidente. Era una vecina amiga, una amiguita de él. La mamá, como éramos vecinos, iban a la misma escuela, todos los días le daba raíte para la escuela, o de regreso a casa. Y dice que un día venían de regreso a casa y venían escuchando la radio, y se trató un tema sobre la donación de órganos, y que se pusieron atentos ellos a escuchar. Entonces, dice que cuando se iba bajando a mi casa, que llegaron a dejarlo, que le dijo, ya, bájate, Sebastián. Y le dijo, le dijo al niño, espérate, le dijo, déjame terminar de escuchar. Y dice que ella le dio tiempo, pues, que terminar de escuchar, y que le dijo, Jessy, y le dijo, Jessy es la mamá de la compañerita de él. Cuando yo muera, quiero que ven en mis órganos. Dice ella que se quedó impactada, pues, por lo que le dijo, que le dijo, estás loco, tú, estás muy niño, para que pienses en eso. No le dijo, sí, quiero donar mis órganos. Y se bajó del carro. Cuando esto sucedió, que nosotros estuvimos 11 días en Hermosillo, aquí las mamás de los compañeritos del niño estaban haciendo actividades para, pues, para ayudarlos, ¿no? Bueno, al niño lo desconectaron el día 13 de marzo, ya casi van a ser tres años, y nosotros hablamos para acá, para Peñasco, para decirles, pues, que pararan con lo que estaban haciendo, porque el niño, pues, ya se había tomado la decisión de desconectarlo y, pues, que íbamos a donar sus órganos. Y, pues, justamente le hablamos a Jessy, y ella se quedó impactada y empezó a llorar porque me dijo, mira, me dijo, sin querer cumplieron la voluntad de Sebastián. Fue algo, para mí fue algo impactante porque a mí el niño nunca me lo comentó, pero, pues, cumplí su voluntad. Lo siento mucho, en verdad, Gerlia Gómez, sé que son momentos muy difíciles. Gracias por contestar el teléfono. Queríamos nosotros dejar nomás un mensaje, compartir la historia. ¿Algo más que desees para cerrar? Gerlia, ¿qué mensaje nos das? Pues, que hay mucho, sobre este tema, hay mucho armetismo, mucha gente que, pues, como que no cree que esto es una realidad, que hay mucha gente en la espera. Debemos de ser conscientes en, pues, en que tenemos que ayudar a más personas si está en nuestra posibilidad y hay que decir sí a la donación de órganos. ¿Y cómo ahora, pues, mira, tú diciendo, con este momento tan difícil, los dos riñones y el hígado de Sebastián fueron trasplantados individualmente en cinco niños como él? Y las córneas. Y las córneas, sí, sus dos córneas, es decir, como está también ahí, por supuesto, en la historia, en proyectopuente.com.mx, No más para que quede claro, vaya, sus dos córneas, sus dos riñones y su hígado fueron trasplantados individualmente en cinco niños como él, los primeros cuatro en Ciudad Abregón y el último en Monterrey. Su corazón no pudo trasplantarse porque no hubo un receptor en ese momento. ¿Algo más, Gerlia, que quieras agregar que no te haya preguntado para cerrar? No, pues, no, no, no sé. Gracias por contestarnos y hacer este esfuerzo o en verdad que valoramos mucho en compartirnos su experiencia. Gerlia, nuestro más sentido pésame y te mandamos un abrazo, Gerlia Gómez. Muchas gracias. Gracias por hacer el esfuerzo. Gracias, buenos días. Corto y vuelvo con más información. Aquí en Proyecto Puente, vuelvo con lo que ocurrió en Guaymas, las manifestaciones del Istezón, debate juvenil y más. Caféneo presentó las buenas noticias en Proyecto Puente, un esfuerzo más para conocer lo bueno de nuestra sociedad, sus logros. Caféneo, más allá del sabor.